¡Ecomódate vos! ¡No! ¡Tómate algo, tómate algo, tómate algo! Hoy Chile está de luto. Hemos perdido la figura que logró unir a toda una nación en una marcha multitudinaria en Plaza Italia. Plaza Dignidad, Baquedano, nombres hay muchos, pero el grito era uno solo. ¡Chúbalo, Carol Dan! ¡No! A solo días de conmemorar un nuevo 18 de octubre, esas frases resuenan en el corazón de miles de chilenos. Recordamos que antes de la tía Pikachu, Carol fue el Pokémon más famoso de Chile. ¡Es verdad! ¡Es verdad! Carol partió desde abajo. Y cuando digo desde abajo no me refiero a eso. Me refiero a que partió de un origen humilde. ¡Ah! Hasta los 19 años Carol vivió en una media agua. De ahí nació su amor por el medio ambiente. No quería más medias aguas, quería el agua completa. Para Carol el tema del agua le quitaba el sueño. Decía que incluso se bañaba con hasta tres personas solo para ahorrar agua. Carol nunca supo qué fue lo que hizo mal. Fue un hombre inocente que le gustaba mostrar sus éxitos. Como si eso tuviera algo de malo. Tenía una vida envidiable y eso en vez de generar inspiración, generó resentimiento. O sea, este hueón, o sea, es hasta Carol. Hacia Carol. Después de que lo trataron de degenerar, el daño ya estaba hecho. Todo lo que le dijeras de él sonaba horrible. Por ejemplo, Carol partió en Gingo y terminó con Carolina. La gente preguntaba, ¿quién es Carolina? ¿Y a quién partió en Gingo? O en la radio, Carol salió con el pelado al aire, pero con el pelado Rodrigo, que Rodrigo, si me lo... Todo sonaba ordinario, todo sonaba ordinario. Carol secuestionó todo. Si hago lo que me piden, ¿no hay más AFP? Si me hago un barrio inmanso, ¿a mí mismo se termina la isapre? Todos le decían que lo chupara. Cuando lo echaron del mega y se fue al once. ¡Chuparon al once! Cuando se fue a la chucha y sonaba, ¡Hilari, Hilari, eh! El público, que se fueran al chancho. Cuando se fue a la chucha y sonaba, ¡Hilari, Hilari, eh! ¡Ya! ¿Qué está pasando? En el último acto de generosidad, pidió que si se puede donar el órgano, por favor, se lo injierten a Joaquín Méndez. Sí. Sus restos serán enterrados en una cripta, pero en una cripta moneda. Un Bitcoin, por favor. ¡Bitcoin! Hay una persona que quiso mandar sus respetos... en video. En video. Amigo. Amigo, te fuiste. Está llego atrás. Gracias por... por dejarme tu tarjeta de crédito con cupo infinito. Gracias, amigo, por dejarme... las llaves de tu auto, que seguramente no voy a poder mantener, así que lo voy a tener que rifar. Cara a la patente. Amigo, te quiero mucho. ¿Con quién voy a hacer locura en Cancún 2025 ahora? Amigo, quédale tranquilo que... yo voy a cuidar a la Fran. La voy a cuidar tan bien como tú lo harías acá. Te lo prometo, amigo. Te quiero mucho. Adiós, caro y Jesús Lucero Venegas. ¡Qué peligroso, gallina! Igual que vos. Un acuador. Son iguales. También quiso dejar su condolencia por escrito. Hola, Carol. Soy yo, Rodrigo. ¿Qué Rodrigo? Rodrigo gallina. Quedó claro, quedó claro. Rodrigo gallina. Nos conocimos cuando yo era superpollo. Contigo aprendé... Mira, la llora, ¿cómo se ríen? Las viudas se ríen. Estaban llorando ellas. Ay, que me río del Rodrigo. ¿Qué Rodrigo? A ver, la llorona. Oye, la llorona ordinaria. Qué nerviosa. Tan descuadrada. Ordinaria, la llorona, ya. Oye, cuando yo te conocí, era superpollo. Contigo aprendí a cómo hablarle a las mujeres, cómo fotografiarlas, cómo seguirlas. En Instagram, en Instagram. Te doy las gracias por eso. Nuestra época dorada fue cuando estábamos en Gingo y éramos lo suficientemente chicos para ser cualquier wea sin que no jugara. No como ahora. Te agarraste a todo Gingo. La Fallon, la Arenita, la Fanny. Se salvó el puro tweeting. Carol, una pregunta. ¿Te gustaba que anduviera siempre contigo porque al lado mío te veían más Mino? Porque si es así, siento que Joaquín está haciendo lo mismo. ¿Con quién me tengo que juntar para verme Mino yo? ¿Alguien tiene el contacto de Luis Slimming? Yo lo llamo, yo lo llamo. Lamento no haberte defendido más. Creo que fui un gallina. Siento que me faltaron huevos. Alegaste que no dije ni pío. Me quería sacar la creta. ¿Qué está pasando? Mi apodo, mi apodo me describe perfecto. Yo pensé que me decían gallina por mi cara. No, pero era por el... Mira. Gallina. Hola, Carol. Hola, Carol. Yo soy Luis Jara. No. Dejen a Luchito tranquilo. Cuando yo supe de tu muerte, no sabes cómo me afectó a mí. Lo que te pasó a mí. Me sentí como si muriera yo. Siento una pena terrible porque yo recuerdo que contigo vivimos momentos muy lindos en mi matinal. Como cuando yo cantaba, cuando yo cocinaba, cuando yo tiraba la talla. ¿Te acuerdas? Yo también. Qué suerte haber trabajado conmigo. No muchos pueden decir eso. Si hay algo que te puedo envidiar es al gran compañero de trabajo que tú tenías. Ah, él. Yo. Estos días me estuve acordando de tantos momentos geniales, de tantos logros, tantos éxitos. Qué bueno que soy. Me tomé... Me tomé la libertad de inmortalizar este momento. ¿Se sacó una foto en el velorio? Ahí está. Ahí está. De Lujo. Tenido riguroso. No podía ser menos. No podía ser menos. Chao, Lucho Jara. Esta condolencia está difícil de leer porque está en idioma Pokémon. Sí, parece fotológico. A ver. Hola, Karol. Soy yo. Arenita. No. No era necesario. Si bien nunca nos arreglamos después de que me cagaste con la Fallon, igual te perdono. Y la risa, Karol. Tuvimos buenos momentos. Éramos los reyes Pokémones. Éramos las estrellas en el diario de Eva. Éramos los capos de las tribus urbanas. Los capos de las tribus urbanas. Nosotros en un momento fuimos más populares que los mapuches. Mira. Yo aún mantengo contacto con algunos ex compañeros de Gingo. ¿Te acordáis? De Jarkorito. Oh. Ahora evangélico. Al igual, al igual Karenito, que al final salió del clóset y después se volvió a entrar y después volvió a salir. Bueno, tiene luz. Tiene un clóset con una puerta giratoria. Oye, cuando te pillé hablando con la Lucila Beat y me dijiste que la estabas tratando de meter al mundo de las criptomonedas con Lucila Bitcoin y yo te creí. La falo se separó. Lucila Bitcoin. La doctora Cawin se descubrió que no era doctora. Nos engañó a todos. Todos. Rodrigo Gallina, desde que te moriste anda buscando amigos y su amigo del Pollo Castillo después del Pollo Fuente llamó el Pollo Valdivia y todos le decíamos ¿por qué seguís buscando gente que asociaba al Pollo? ¿Qué te pasa? No lo veía tan mal desde que se encontró en la fila con el huevo fue en salida y no sabía cuál era primero. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Está bueno, está bueno. Ahí, ahí, ahí. Está bueno, está bueno. Inteligente, muy inteligente. Está bueno, está bueno, está bueno. Ahora vendo seguros de vida. Puta, no te alcancé vender ninguno. Llegué tarde. En fin, ojalá no te funen en el otro mundo. Arenita. Mira, bonito. Oye, aquí está lleno de corazón, ¿eh? Está lleno de corazón. Hola, Karol. Soy yo, María Fernanda, tu novia. ¡Ah! ¿Nunca? ¿María Francisca? ¿Cachaste que el muerto nos sugirió el nombre? Era una prueba para saber si estaba atento. Sí. El muerto está penando, ¿eh? Que aprendan a leer. Él murió con mucho dolor o se murió a lo mejor, quizás, ¿cómo? Hay más gente penando, me acordé. Hola, soy yo. María. Corrigen. Tu novia. Nunca pensé en viudar antes de casarme. Pero aquí estoy cuando nos conocimos lo primero que me invitaste fue a tirar. ¿Cómo? Pero a tirarnos en paracaídas. ¡Ah! No lo podía creer yo. La primera noche que pasamos juntos me llevaste a tu casa y yo pensé que era un motel. Es que en el pejo, en el techo, me confundió. ¡Ah! Tus excentricidades eran parte de tu encanto. La gente no sabe, pero la idea del bodysuchi fue mía. Tú solo querías tener gente en pelota arriba de la mesa. Yo le agregué los sashimi. Mira. Sashimi. Cuando me hablabas de tus viajes, de esa vez que viviste en Uganda sufriendo la pobreza, la hambre y la miseria por un mes, contigo aprendí que todos somos iguales. Tú me decías, míralos, son iguales a nosotros, pero de otro color. Sí, Dios. Me gustaba tu amor al prójimo. Decías que había que amar al otro como a ti mismo y tú te amabas mucho a ti mismo. Imagínase como al otro. Es que como que se metió algo adentro, como... De repente como que me siento como en trance. Carlos no perdona a nadie. Se me metió. Tenías un gran corazón. Reencarnó en un chancho. ¿Qué es ese chancho? Un cerdo. Nacho, por favor. Reencarnó en un chancho. Nacho, ¿qué es eso? Estás venando la Peppa Pig. Tenías un gran corazón. Siempre ayudando al resto. Hay muchas fotos de ti haciendo beneficencia. Muchos videos ayudando al resto. Es verdad. Harto reel. Muchos testigos. Nadie puede decir que no ayudaste porque de alguna manera te encargaste de que lo supiéramos. Es verdad. Yo siempre hice oídos sordos de los malintencionados. Me escriben muchas mujeres diciendo que estuvieron contigo. Nunca les creí. Esas fotos se las pueden recrear con cualquier inteligencia artificial. Con cualquiera. Con la más ordinaria incluso. Recuerda que ya ves que me regalaste un libro cuando lo terminaste de escribir. El tuyo. Ah. Siempre admiré tu memoria. Podías recordar la clave de todos tus Instagram. Muy buena memoria. Muy buena esa. Trataré de hacer cumplir tu sueño que es lanzar tu cadáver en paracaídas. Ojalá se pueda. Ojalá se pueda. La viuda. La viuda. Dame el tono, por favor. Hola, Carol. Hola, Carol. Te habla el presidente del gremio de animadores de discoteca. ¿Cómo estás? Antes de partir, ¿dónde están las mujeres solteras? En las casadas. Fuiste una inspiración para todos nosotros. Dejaste que la vara muy arriba con las manos de la gente que fue marihuana. Gracias por tus enseñanzas como el EO, EO, EO. Que siga EO, EO. Leo, Leo, la. Que siga la B.A. Jamás la olvidaremos. Nos despedimos. Mucha suerte en el otro mundo. Esto es... Noche de entierro de Daddy Yankee con Wisin y Yandel. Te, te, te.